Bueno, pues estamos aquí hoy. Estoy súper contento y estoy muy corporativo porque estamos con mi paisano Rafael Sobra. Yo, aunque estoy exiliado, entre comillas, estoy viviendo en Barcelona, donde soy muy feliz, que no se me tiren ahora encima los catalanes, que yo aquí estoy súper contentísimo. Bueno, pero tuve la oportunidad hace poquito de tener a Rafael en el curso de Management Cero. Estuve trabajando con ellos en Sevilla. Tuve la oportunidad de visitar Sevilla profesionalmente, que la verdad es que es una oportunidad que no se da todos los días. Si queréis, podemos hablar también un poquito de eso. Y me parece que es una persona súper adecuada para esta serie de entrevistas que estamos haciendo sobre el estado actual de agilidad. Esta corriente que hay ahora mismo diciendo que agilidad ya está muerta, que esto hay que buscar otra cosa. Y yo creo que Rafael tiene un perfil que me interesa mucho porque no es una persona que está vendiendo agilidad como la puedo estar vendiendo yo como formador, como consultor. Es decir, guilty of charge, culpable, señoría. Entonces, claro, yo entiendo que los que damos cursos de agilidad y todas esas cosas, si decimos no, agilidad mola mucho, el mensaje se va a entender de otra manera. Siempre he dicho que si quieres hablar bien de un coche o si quieres saber si un coche funciona muy bien, no le preguntes al vendedor de coches, que en este caso puedo ser yo. Pregúntale a quién lo conduce. Y yo creo que Rafa es una persona que está conduciendo agilidad a 200 por hora. Rafael, bienvenido. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, qué es la agilidad en tu mundo, cómo llegaste a ella, cómo te envuelve. Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a charlar contigo, que siempre es un placer. Bueno, yo soy el típico informático vocacional, ¿no? Desde que tuve un MSX en mis manos, de mis manos ahí con el BC 1.0, yo ya intentaba cacharrear un poco con eso de niño. Y me iba, o sea, mis tardes favoritas con mis amigos eran irnos a casa de alguno con 3, 8, 6 y liar todo lo que pudiéramos. Entonces, muy vocacional, entré en la carrera, empecé a estudiar informática, no me terminó de convencer lo que vi, sinceramente. Vi que no me motivaba y me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tirar para adelante, a tal punto que lo acabé dejando. Empecé a tener otro tipo de trabajos con muchas personas, siempre interactuando muy diferente con las personas. Y finalmente decidí, pues mira, me hago un módulo por tener un título y me meto ya a trabajar en una empresa. Y en todas las empresas en las que entraba, me veía ciertos problemas que eran bastante evidentes siempre, ¿no? Y casi siempre el centro era personas. El centro de los problemas son las personas, problemas con las personas y también el foco. Y, bueno, veía algunos problemas en común y veía también que no me terminaba yo de motivar con lo que estaba haciendo. Pese a que desde pequeño me había centrado mucho en esto, ¿no? Y era un viaje, mi viaje laboral empezó muy triste por eso, porque finalmente la tanta ilusión que traía finalmente en mi cuenta, que no es tan bonito todo. Y en cierto punto, trabajando en una gran consultora, propongo un proyecto de automatización para mejorar. Yo he tendido siempre el tema de sistemas, siempre he sido hardcore de la cueva. Y mi perspectiva siempre ha sido muy sistemero, pero también ha sido muy de, oye, no quiero hacer esto cinco veces, si lo puedo hacer una. Y yo después de dar el botoncito, le doy el botoncito. Y cuando propuse ese proyecto, me dijeron, vale, pero ahora mismo no tenemos manager disponible y lo vas a gestionar tú. Y yo de gestión de proyectos no tenía ni idea. Me ha faltado un poco por mí que estaba efectuosamente, de nuevo, por temas con personas, mala gestión de colaboradores, mala gestión de clientes. Y hablé con un amigo que en aquella época trabajaba en Intel, cuando Intel tenía aquí una oficina en Sevilla. Y le dije, tío, me han cargado esto y no tengo ni idea. Y me dice, ah, pues hay una cosa que se llama Scrum. Mírate la guía Scrum, que son 11 páginitas, 12 páginitas. Mírate el manifiesto ágil, que es un papelito que viene todo escrito y tal y cual. Y con eso te haces una idea de lo que tienes que hacer. Y yo, no me creo yo que esto sea tan fácil. Y no es tan fácil. Pero sí es cierto que he empezado a descubrir ciertas cosas. Y empecé a ver soluciones a problemas que yo me había ido encontrando a lo largo de esa trayectoria tan triste que había tenido inicialmente. Digo, esto de aquí me habría venido muy bien para este problema que tenía aquí. Esto de aquí me habría resuelto esta situación. Esto de aquí se lo hubiera salvado, ¿no? Es como en el anuncio del que se creó de Jesús Puente, ¿no? Si lo hubiera conocido antes. Pues igual, igual. Sí, sí, soy más viejo de lo que parece. Entonces, ahí empezó mi relación de amor con la agilidad. Porque le vi la utilidad, le vi el valor y le vi cómo solucionaba los problemas que me había ido encontrando a lo largo de esa trayectoria. Y ahí pues empecé a investigar más, a leer más, a ver más vídeos, a hacer sitios, ¿vale? Y, bueno, por cuestiones de la vida, seguí aprendiendo de eso al mismo tiempo que crecía en la parte técnica. Y finalmente, tras varios cambios en mis puestos, incluso de empresa, hasta de ahora, que fui ya centralmente más agilidad como la base de mi carrera. Y es donde empecé a crecer y es donde empecé a encontrar eso que inicialmente estaba buscando en la informática. Esa realización, esa motivación y ese, digamos, esa vocación que había perdido al encontrarme con un sector que no era esperado. Al encontrarme con un sector, la agilidad, lo retomé, lo envolví a sentir esa motivación y saber que esto funciona, que esto puede funcionar y que esto puede tirar para adelante. Entonces, sí, es cierto que aunque no vendo agilidad, soy muy defensor de la agilidad porque he visto cómo soluciona problemas y cómo voy a vender la agilidad. No sé por qué me lo vendieran, no sé por qué realmente me... Salvo mi carrera, o sea, básicamente salvo mi motivación a la hora de trabajar en esto. Soy muy defensor, no para todo porque no es una pulga benito, no soluciona todo lo que estoy haciendo, pero sí suficiona muchos problemas de los que seguimos encontrando. Y a día de hoy, pues, estoy como manager, bueno, doy soporte a un equipo de Scrum Master y Project Manager aquí en Sevilla, en una empresa americana que se llama Copyright Clearance Center, en la que estoy extremadamente contento porque no da la oportunidad de hacer, la oportunidad de hacer, tal vez como ángel, aquí a dar clases, a hacer eventos y demás, que siempre se agradece y que no se puede hacer siempre, no en todas las empresas se puede. Y que también, bueno, pues estamos haciendo una fuerza fuerte por formar, por realmente centrarnos en ayudar a la gente y en todas las herramientas, nosotros como agiliza, pero cada uno en su área colaborando. Y me dedico a eso, me dedico realmente a acompañar equipos y a acompañar también a este tipo de agilita que está acompañando a su vez a otro equipo. Y súper contento. Estupendo. Mencionabas antes ese momento en el que uno empieza a estudiar y de repente dice, no me acaba de cuadrar cómo me están enseñando las cosas. Y también otro momento con el que también me he identificado mucho, que es el que te dicen, ponte a gestionar proyectos y básicamente esa ha sido tu formación, una palmadita en el hombro. Y es como, tú te ves apañado, ¿no? Entonces, a este chico se le ve espabilado, a este chico se le ve que tiene, a gestionar proyectos, ¿no? Esa fue, mi experiencia fue así. Yo siempre digo que mi formación en gestión de proyectos fue que un día me dijeron, a partir de ahora eres jefe de proyecto. Y yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Y a partir de ahí, búscate la vida, ¿no? Entonces, en la época en la que me tocó a mí, que todavía los primeros proyectos que me tocó gestionar eran más de despliegue de red y cosas así, bueno, pues yo estudié lo típico, ¿no? El Project Management Institute, que tampoco era magia, porque lo que te contaban eran cuatro obviedades, ¿no? Pero los proyectos se planifican, se ejecutan y se cierran. Y tú, ah, claro, no se me había ocurrido, ¿no? Yo pensé que primero se cerraban y luego se planificaban, ¿no? Era todo como muy, vale, tío, sí, y esto ahora... Y entonces, al final, mucho pegarte con las cosas. Y también tuve ese momento, ¿no? Y, bueno, pues lo poco que puedas haber visto de metodologías y de frameworks, a mí me tocó estudiar los años 90, ¿no? Yo todavía incluso profesionalmente me tocó hablar con las administraciones y te pedían hacer las ofertas diciendo que ibas a hacer los proyectos con métrica versión 3, que afortunadamente la mayoría de los que están escuchando ahora, si son jóvenes, no saben lo que es el métrica versión 3. Y yo cada vez que menciono métrica 3 y la gente me pone cara de no sé lo que es, digo, sois muy felices y no lo sabéis, ¿no? No habéis tenido que pelear con métodos pesados en los que antes de arrancar un proyecto se supone que tú tenías que tener ya el modelo de datos, el catálogo de interfaces, los modelos entidad relación, los catálogos de variables, todos los planes de pruebas antes de arrancar nada, ¿no? Entonces, claro, esto no funcionó bien en la vida. Y yo creo que quería mencionar esto, ¿no? Esta experiencia con la que también me siento muy relacionado porque venimos hoy a hablar de esta corriente de pensamiento o esta corriente de opinión, este tema candente que estamos teniendo ahora mismo, 2024, de gente declarando la muerte de la agilidad, ¿no? Y más que declarar la muerte de la agilidad, que vamos a hablar de ello, lo que veo también es gente con un movimiento muy de rechazo a un nivel muy agresivo, ¿no? Es decir, gente que habla de la agilidad con auténtico desprecio, con auténtica frustración, ¿no? Y que lo que nos dicen es que o que hay que dejar a la gente tranquila y que hagan lo que quieran o que hay que planificar bien los proyectos y tener las cosas bien hechas y hay que estudiar bien las arquitecturas y definirlas bien antes de empezar a arrancar, porque si no esto luego es una locura, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva en la que tú has vivido, pues esa primera fase en la que se supone que los proyectos se gestionan de forma súper procedimentada, burocrática, organizada, hasta luego ir descubriendo formas más ágiles de trabajar, ¿qué está pasando? Para que de repente haya tanta gente... Ya te digo, no solamente no me gusta la agilidad o creo que esto no funciona, porque tampoco veo que haya una propuesta alternativa, ¿no? Este movimiento de dejan paz a los programadores o dejan paz a los equipos o no queremos hacer más reuniones o queremos tener otro planificado, ¿lo estáis viviendo vosotros? ¿Lo estás viendo en la gente que trabaja con vosotros o que entrevistáis o que veis en el mercado, que tenéis en el entorno? Y si es así, ¿a qué crees que se puede estar debiendo? Veo, desde mi perspectiva, que evidentemente es limitada y es un punto de sesgo de muestra, como es lógico, ¿no? Veo, por un lado, para empezar, veo bastante curioso que un movimiento que era de dejar a los desarrolladores en paz se ha rechazado a gritos de dejar a los desarrolladores en paz. Eso es muy irónico, ¿no? La realidad empieza con dejar a los desarrolladores en hacer su trabajo y desarrolladores quejándose de la agilidad para que les dejan hacer su trabajo. Tremendamente irónico. Y eso me hace pensar que quizás no hay un claro entendimiento por parte de muchas personas de lo que es la agilidad. Los fundamentos, lo básico. Creo que eso viene de una mala adopción generalizada. Bien. Escucho a personas que me cuentan de cómo es la agilidad en mi empresa y es de todo menos agilidad. Bien, porque la empresa ha dicho a partir de hoy, mágicamente, somos agilidad. Pero seguimos haciendo otro nombre, pero mismo. Luego hay gente que que contrata a lo mejor consultores, no como tú que eres maravilloso, pero otros consultores que no tienen ni idea de lo que están vendiendo o lo tienen, que es peor, y venden algo que no es. El famoso el doble de trabajo a la mitad de tiempo de esa. Eso lo hay mucho. Te estoy vendiendo la agilidad, la agilidad va a hacer que tu coche corra el doble. Es que la agilidad no es para eso. Y la agilidad, además, se ha vendido también mucho con... Con la agilidad es más rápida, es más barata y es más fácil. No. No lo es. No lo es. Y eso, además, yo lo explico muchas veces diciendo es como cuando tú te compras algo que es muy barato solo por el hecho de ser barato y después no te ha servido de nada, has tirado el dinero. Si te compras algo muy barato que te hacía falta, pero era una basura, pero lo has comprado porque era muy barato y después se te ha roto el segundo uso, has tirado el dinero. Si te compras algo que es algo más caro, pero funciona mucho mejor y te cubre todas las necesidades que tú querías cubrir, es comprarlo. No has tirado el dinero, has invertido correctamente tu tiempo y tu dinero y esa es la agilidad. La agilidad no es más barata, no es más rápida, no es más fácil, pero es lo que te da en torno a lo que aplica mejor resultado. Y ese discurso es más difícil de vender. Yo lo entiendo que es más difícil de vender a alguien que no entiende de qué va la agilidad que un discurso de no, 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 yo te voy a entrar en tu empresa y te voy a triplicar la productividad o sea, no, claro, cuando triplicas la productividad son más agilidad cuando no estás resolviendo los problemas de la empresa, cuando realmente estás vendiendo algo que no puedes después cumplir, que además, curiosamente, es antiágil. Hacer eso es antiágil, por definición, es lógico que después digan la gente que viene a vender más agilidad son timadores y la agilidad no. Ese es el dolor desde el punto de vista del que la recibe, pero después también veo mucho dolor, que veo mucho dolor muchísima pesadilla de la gente que honestamente ha intentado llevar a las organizaciones y no la han dejado. Yo te contrato para que me traigas agilidad, pero yo no quiero cambiar nada. Es como, yo quiero ir al funcionista a que me ayude a perder peso, pero yo lo de dejar de beber cerveza y comerme las papas al ioli todas las mañanas, eso no. Yo no, yo el torrentino no, no me puedes quitar el torrento. Tú pongo una dieta pero no me quites el torrento. Mire, disculpe, que verás, hay unos mínimos que tenemos que cumplir. Y he visto mucho de esas dos cosas, de esas dos cosas, de gente que no lo ha entendido y ve en ello unas malas aplicaciones y ve lo malo de esas malas aplicaciones, gente a la que se le ha vendido algo que no era, que no ha solucido ningún problema, que se ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo y no se ha llegado a nada y gente que lo ha intentado bien, las organizaciones luego no les han dejado realmente hacer un cambio efectivo y por lo tanto no ha habido cambio y esto realmente no son tres cosas aisladas, son tres cosas muy interponestadas entre ellas. De hecho, efectivamente, como sabes, la razón por la que estoy haciendo estas entrevistas es porque me invitaron para dar una charla en julio en Colombia y voy a hablar sobre auge y caída del agilismo, este momento que hemos vivido muy de que agilidad todo el mundo quería entrar y ahora estamos en un momento en el que parece que hay que salir corriendo de la agilidad y sí, efectivamente, yo creo que ha tenido mucho que ver esto, el que ha habido también una venta de expectativas, el que ha habido mucha venta de humo, el que ha habido mucha gente que lo ha experimentado de una manera muy incorrecta, el otro día veía, incluso documentándome para todo esto, veía gente diciendo no, la agilidad no funciona porque al final el productor no es solamente un tomador de pedidos porque al final agilidad solo lo hacen en un departamento y no lo hacen en toda la empresa y tú, ya, pero es que no me eres la idea, es decir, esto es aquello de no, es que estamos intentando jugar al fútbol con balones de piedra y claro, es que no funciona, el fútbol no funciona y tú, ya, pero es que eso no se juega así, de hecho, Ken Beck tenía un artículo hace un montón de tiempo, no sé si lo conocerás, que se llamaba hemos intentado el béisbol y no funciona y básicamente es una persona diciendo no, el béisbol no funciona porque mira, hemos empezado a jugar al béisbol pero claro, no hemos utilizado un bate de madera porque era muy peligroso, hemos utilizado uno de papel y entonces se empieza a contar todas las cosas que hacen, van cambiando cosas y al final juegan con una pelota de piedra, con un bate de papel, con un equipo de dos personas en un pasillo y dices, claro, eso no es béisbol, el béisbol no funciona, entonces sí, yo creo que mucho de lo que hay coincido contigo, son gente que ha experimentado malas implementaciones que se ha dicho esto es agilidad y lo que sí me resulta, me frustra bastante y me da un poco de pena y no sé cómo a veces incluso tengo que recurrir a mi práctica profesional para enfrentarme a la situación en la que gente que ha vivido una realidad muy limitada porque a lo mejor han estado en dos o tres empresas pero como en las dos o tres empresas lo que han visto es lo mismo ya se han hecho la idea de esto es lo que hay, agilidad es esto, cuando gente que tampoco ha visto una implementación correcta de agilidad. Me gustaba mucho lo que decías de que agilidad no necesariamente tiene que ser más rápida ni más barata, yo añadiría por lo menos al principio, en los años 90 cuando a Lean se le llamaba calidad total cuando estábamos en la reingeniería de procesos y cosas así había un lema que era la calidad es gratis y claro, la calidad no es que sea gratis lo que pasa es que tú si inviertes en calidad ese dinero te va a venir de vuelta y a eso nos referimos con es gratis pero en realidad es más correcto decir si inviertes en calidad acabarás recibiendo beneficios a largo plazo si te compras unos zapatos de buena calidad hoy te salen caros pero te duran 5 años mientras que si te compras unos baratos te los estás cambiando cada 6 meses te vas a acabar gastando más en zapatos y vas a estar más insatisfecho y vas a tener peor rendimiento totalmente de acuerdo oye a raíz de todo este debate que está habiendo y de los que estamos ahí pinchando un poco viendo a ver dinamizando la conversación que yo creo que siempre soy muy fan del concepto de las conversaciones cuando la gente me dice es que yo en mi empresa no puedo cambiar nada porque yo soy currito clase tropa y entonces mi jefe y el jefe de mi jefe y el presidente siempre les digo bueno pero tú puedes abrir conversaciones y las conversaciones lo cambian todo si tenemos suficientes conversaciones adecuadas esto cambia una cultura y sin liarme mucho que me vienen demasiadas ideas a la cabeza y quiero que me las cuentes tú una de las conversaciones que ha habido muy interesante vino a raíz de los amigos de Thinking Video Israel Alcázar al que le mandamos un saludo desde aquí lo publicó creo que lo escribió un compañero suyo no me acuerdo ahora mismo el nombre pero hicieron un artículo muy muy interesante en el que hablaban de la disolución de la agilidad y si no recuerdo mal la perspectiva de este artículo es que en realidad lo que está ocurriendo es que bueno me gustaba mucho la metáfora que utilizaban en la que decían hace 30 años pues yo a lo mejor daba clases de Access porque la gente no sabía manejar el Access o el Access o el Excel o el Word y te ganabas la vida enseñándole a la gente incluso haciendo consultoría y montándole a la gente bases de datos en Access para que tuvieran sus basecitas de datos y tal y claro hoy en día ya eso no es un negocio ¿por qué? porque todo el mundo tiene bases de datos y todo el mundo tiene Office y todo el mundo sabe manejar el Word el Excel entonces se da como por hecho y lo que ocurre es que no hay como una tremenda industria de gente dedicada a acompañar a las organizaciones a manejar el Office y a hacer bases de datos en Access y su punto de vista era que Agilidad estaba llegando a un punto en el que ya era algo tan cotidiano y tan interiorizado que bueno pues que no iban a hacer falta pues Agile Coaches Scrum Masters consultorías formaciones etcétera y a raíz de ese artículo Toño hizo que le mandamos también un saludo hizo una sesión en el Agile Open Spain de 2024 que ha sido en Tenerife en Tenerife Tenerife entonces tú estabas allí testigo y yo te vi en una foto y dije ah te pillé digo pues luego nos lo va a contar no me pierdo el salado como tú dices efectivamente entonces oye cuéntanos si quieres cómo ha sido un poco toda la experiencia de la Agile Open también para ver oye pues si la agilidad se ha muerto qué hace toda esta gente en Tenerife hablando de agilidad y sobre todo en esta sesión cuáles han sido un poquito las ideas y la impresión que te has llevado del debate de la conversación que ha habido dentro de la comunidad acerca de esta supuesta disolución de la agilidad pues a ver la Agile Open ha sido una experiencia muy interesante fui con con un par de compañeros con Patricia y con Jaime de hecho tú tuviste la oportunidad de conocernos aquí en Sevilla y nos fuimos de allí con una sensación generalizada de que hay mucha frustración frustración de gente nueva que llega y no le gusta lo que encuentran como agilidad gente que lleva un tiempo en la agilidad y está viendo que no termina de arrancar en sus organizaciones porque tienen bloqueos a más nivel estratégico o incluso táctico a veces en frustración de gente que está en situaciones en las que son difíciles las implementaciones ágiles y bueno había bastante gente queriendo pedir opinión soporte ayuda para ver cómo se plantea la cosa y Toño abrió el debate y la verdad que quizás la sesión no te voy a decir más de tu punto sabes que más de tu punto fue Toño tuvo que cambiar en el momento la forma de organizarla porque había tanta gente que fue como bueno vamos a hacer grupos primero y después planteamos las conclusiones porque somos demasiados y escuché cosas como no lo llaméis agilidad o lo que se nos ha quedado de acá son cosas como la daily como la ceremonia como entiendo lo de no llaméis agilidad quiere decir que estamos en un punto en determinado el término agilidad o agilidad en sí se ha convertido un poco en una buzzword se ha convertido un poco en incluso ya que huele un poco a humo ya de por sí y no lo entiendo porque bueno si si es lo que hemos vivido entiendo que esa es la sensación que tenemos si una persona ha vivido eso puedo entender que diga oye no no utilicemos esta palabra pero esta palabra es como esta maldita hagamos lo mismo pero con otras palabras realmente quizás eso no soluciona tampoco nada y si me queda un poco la sensación en esa sesión en general de frustración y de no haber o sea tener claros algunos problemas pero no haber hablado de soluciones de hecho me va a dar pero una de las de las personas que estaba organizando aquello que no recuerdo el nombre me recuerdo que llamaba una gorra blanca de Volcom una chica con el pelo rubio pero no recuerdo el nombre así que desde aquí disculpas lo siento si es relevante para los nombres hola lo que le mandamos que comentaba bueno pero pero no discutamos los problemas y solución bueno discutamos un poco de donde viene el problema veamos donde donde están las posibles los posibles puntos de dolor y así pero claro esa conversación no da para nada o eso da para cinco años seguidas da para muchos días debatir cómo cómo podemos abordar este problema y y la sensación que me dio fue esa me dio que había desconexión entre los diferentes hostiles que estábamos debatiendo personas que estábamos en puntos diferentes con experiencias diferentes con y no solo en esta conversación en otras también lo vi y es algo que también está pasando del lado de la gente que sí que ha tenido éxito a la hora de llevar agilidad a organizaciones y equipos que están en un punto y aquí voy con lo que has dicho antes de quizás hayamos superado la agilidad en términos de ya todo el mundo familiarizado con la agilidad yo sigo viendo los mismos problemas yo sigo viendo problemas con personitas problemas con con colaboración con el cliente problemas de adaptación al cambio problemas de sobrecomplicar las cosas yo soy super fan del principio número 10 de esa simplicidad para mí es súper importante problemas concentrarnos en lo que tiene valor veo eso pero también hay gente que está en un lado muy avanzado que dice no, pero es que ya hemos superado esa parte bueno, has superado tú y a lo mejor has superado tu equipo y a lo mejor has superado tu organización y está genial y me alegro muchísimo pero es que hay gente que aunque tú ya estés haciéndote bicicletrial hay gente que necesita las ruedecitas y hay gente que necesita todavía procesos más estrictos porque todavía no está en ese edad de madurez la ruedecita para ti que vas a bajar una colina con una bicicleta sin asiento la ruedecita para ti es un lácter el asiento para ti es un lácter pero para quien está empezando la ruedecita puede ser necesaria puede ser la mejor forma y creo que también ese es el tema que curiosamente de nuevo de forma irónica estamos hablando todos de una agilidad parcial pero no de cómo la agilidad tiene fases de madurez debe ser adaptativa debe teniendo claro cuáles son las herramientas cuáles son los principios cuáles son los valores siempre lo objetivo en mente pero en la situación en la que estamos a día de hoy que el mismo equipo a día de hoy no es el mismo equipo dentro de seis meses y habrá que ajustar cosas y tu equipo maravilloso estupendo que no necesita estimar que no necesita retros porque hablan diariamente en un ciclo de y no necesita un evento específico para eso y ole tú si lo tienes que no necesita daily porque están trabajando juntos en la misma habitación una mesa seis personas y están constantemente en comunicación sincronizado al segundo y no necesita un evento perfecto pero este equipo de aquí necesita una daily necesita una retro necesita estimar necesita y también veo un poco un cierto elitismo un cierto sesgo al lado de la gente que le ha funcionado y eso crea más brecha entre la gente que está frustrada que no les ha funcionado que no o que están en un punto de función y la gente la funciona con lo cual no hay ese puente que les ayuda de llegar a un sitio o al menos yo no lo veo tan claramente y creo que eso un poco todos los que estamos en este mundillo deberíamos abogar por decir oye si esta persona no sabe nada en absoluto no vamos a hablar ahora de cosas súper avanzadas que solamente podemos aplicar en equipos ya más duros sino vamos a decir por dónde podemos empezar a ayudar a resolver problemas con qué te puedo ayudar de las herramientas que a mí me da agilidad o tal marco o lo que sea cuál te sirve a ti con cuál te puedo ayudar y ya veremos pero realmente después no pasa tan frecuentemente y creo que esa desconexión también tiene mucho totalmente me hace mucho sentido todo lo que estás contando he hecho un montón de notas estoy escuchando cosas que me interesan mucho la primera por ejemplo es que la idea quiere decir las personas que están preocupadas por esta supuesta muerte de agilidad o este movimiento contra la agilidad no somos solamente los que estamos en el denominado complejo industrial ágil en los que estamos vendiendo cursos haciendo consultoría que últimamente además es verdad que empieza a cansar un poco que se nos señala mucho con el dedo como vosotros habéis matado a la agilidad a mí que me resisten y al contrario intento seguir promoviendo todo lo contrario pero si hay mucha gente que dice no claro los que estáis preocupados sois los que vivís de esto y lo que estoy escuchando es que hay mucha gente dentro de empresas que no son formadores de Scrum, Kanban Management 3.0 o SAFE lo que sea que lo que están intentando es trabajar de la mejor manera posible y que están muy frustrados o infustradas porque sus empresas les están rechazando esta idea y esto me resulta muy interesante porque creo que valida mucho el debate que no es solamente un debate de personas con un cierto interés yo te reconozco que entro en este debate con muchísimo escrúpulo porque me preocupa que se vea como que yo lo que quiero es que la agilidad siga viva para vender cursos que sí lo siento vivo de esto sí culpable me latigo pero sí me interesa decir oye vale sí mueran los trainers pero es que hay gente intentando hacer la agilidad en las empresas y las empresas les están escupiendo en la cara diciendo que esto es una porquería y que no sé cuánto entonces esto me parece súper interesante luego otra cosa que estoy escuchando que me interesa mucho y es una de las corrientes es oye no pues llamémosle otra cosa que a mí me da mucha pena porque yo le debo muchísimo a la agilidad y de repente llamémosle otra cosa porque hay gente a la que le molesta la agilidad porque lo han hecho mal porque lo han experimentado incorrectamente pues me parece de una injusticia tremenda para algo que de forma totalmente objetiva ha cambiado el mundo del trabajo lo haremos mejor o peor pero hoy en día la forma en la que se trabajan las empresas totalmente distinta de cuando estábamos en cubículos y cuando a ti te ponían en la bandeja de entrada diagramas UML para aplicarlos al final del día y que el arquitecto te lo revisase todo eso ha cambiado muchísimo chuchu y dale de culpa de una frase no la puedo citar exactamente como fue pero la pensábamos los tres compañeros juntos después la repetimos varias veces y en esencia la frase era a mí la agilidad un chico por allí desarrollador a mí la agilidad me provoca rechazo yo diría que odio la agilidad aunque realmente no tengo claro lo que es y entonces me voy a la Yale Open Spain 24 de Tenerife no entiendo nada si vamos a empezar y quiero entenderlo porque es como joder que hemos hecho algo hemos hecho muy mal para que haya gente tan sufriendo tanto porque una persona que se expresa en estos términos evidentemente tiene algún tipo de sufrimiento interno que yo necesito entender mejor y sobre todo si me interesa mucho decir oye pero si tú no quieres oír hablar de la agilidad y tal entonces que te trae y me encanta a este tipo de debate o a este tipo de comunidad o a este tipo de conversación es súper interesante la otra cosa que también me quedo con más cosas me quedo con el tema de que los problemas persisten es decir y no se solucionan volviendo a lo de antes es decir hemos mejorado respecto a lo de antes y seguimos teniendo backlogs infinitos seguimos teniendo jerarquía seguimos teniendo problemas de comunicación y de colaboración seguimos teniendo problemas de sincronización proyectos que no van a ninguna parte entonces ok abandonamos la agilidad eso va a mejorar estos problemas yo a priori si no vamos a hacer otra cosa distinta y mejor no lo entiendo es decir oye aquí estamos en un mínimo local en un máximo local vale es decir es verdad que dices ahora nos movemos a un lado a otro no encontramos nada mejor pero la solución no es abandonarlo denostarlo y demonizarlo porque en ese caso lo que vamos a hacer es dar pasos hacia atrás yo estoy muy abierto a todo lo que sea dar pasos hacia adelante y lo que no sé es como decía si se está hablando de que nos están proponiendo soluciones no sé si hubo algún tipo de propuesta al respecto de oye siguiente paso siguiente avance siguiente cosa que podemos hacer para que al final si hacemos agilidad o no es secundario lo importante es si nuestras empresas mejoran si aportamos más valor si la gente está más contenta si colaboramos de mejor forma si eliminamos desperdicio hubieron propuestas en este sentido en el sentido o experiencias de gente que diga mira estamos avanzando en alguna dirección concreta no que a ver como sabes son varias sesiones en paralelo en las sesiones en las que yo tuve lo único que recuerdo fue el el respecto a este tema como propuesta lo de cambiar el nombre de adaptabilidad y aparte de eso lo que más escuchaba era básicamente cosas que son hagámoslo bien es que es que creo que esto de cambiar el nombre que seduce porque yo lo pienso muchas veces y he visto a compañeros y a compañeras a los que respeto muchísimo que se están quitando la palabra agilidad del perfil de linkedin porque es como ahora mismo si aquí pone agilidad esto me resta puntos y bueno pues respeto evidentemente las razones de cada uno los intentos de cada uno lo que pasa es que me acuerdo mucho de la película de Big Short la de Vice la segunda que hicieron los de Big Short en la que hablan de la historia de Donald Rumsfeld y Dick Cheney y hay un momento en el que están hablando del problema del calentamiento global y de porque se está viendo que los gases de efecto invernadero que los productores de petróleo y tal no sé cuánto y entonces de repente Dick Cheney dice no no pero es que no lo vamos a llamar calentamiento global lo vamos a llamar cambio climático y claro ya no es estamos calentando el planeta ahora es es que el clima está cambiando entonces de repente parece una tontería pero le cambiamos el nombre y de repente eso ya no ofende a nadie y eso ya no ofende a las petroleras y ya no es culpa de nadie y además promovemos el ah no pero no lo estamos haciendo los seres humanos es que el clima está cambiando entonces fue un movimiento maligno y terrorífico pero muy efectivo porque de repente dice se salieron con la suya por un lado pienso que si le cambiamos el nombre de agilidad podemos estar siendo malignos y efectivos por otro lado digo oye pues es que a lo mejor tenemos que utilizar esto para el bien e intentar ver si hay otra forma de colarlo entre en el colectivo y en el inconsciente de las empresas te reconozco que no lo sé es una de esas cosas que barajo muchas veces el decir oye pues no sé si a lo mejor tendríamos que cambiarle el nombre ¿cuál fue un poco la respuesta de la comunidad y de la conversación a la propuesta del branding de quitar la palabra Gile y llamarlo de otra forma? Hubo quien estaba de acuerdo personas que claramente tenían dificultades a la hora de llevar agilidad a ciertos niveles de las organizaciones o a ciertas organizaciones estaba muy de acuerdo gente que que ve que el nombre se ha asociado pues a esas malas prácticas esas frustraciones a esa a esa venta de humo ¿no? porque yo no se la tan defería venga venga a ver mi agilidad mi agilidad era dos veces más rico con la mitad de esfuerzo venga ¿no ha visto agilidad como este en este lado de mi city? a mí no me gusta el cambio porque es enmascarar el problema real que es el haber estado utilizando agilidad para lo que no es y el en vez de enfocarnos en nuestra principal prioridad al final es la de hacer los clientes a través de la entrega continuo y intentando de ver su con valor o con valor en vez de decir oye vamos a reconocer que tenemos un problema de comunicación tenemos un problema de adaptabilidad tenemos un problema de que esto se nos ha ido de las manos porque se ha ido de las manos en muchos aspectos cambiémosle el nombre para ver si podemos seguir vendiendo lo mismo digo que si nos estamos quejando de que se ha vendido algo que no era agilidad como agilidad que si la agilidad tiene problemas para entrar en las empresas que si no estamos utilizando esos problemas si le cambiamos el nombre es otra oportunidad para que las personas que tienen ese mismo interés vuelvan claro claro una de las cosas que dije en ese que no recuerdo si fue en esa conversación o en otra en la que también tú sabes que yo orbito mucho en torno a los fundamentos a demostraros los principios a demostraros de dónde viene eso y entonces se entiende todo les comento que no sé si en esa conversación para mí cuando estas 17 personas que se reúnen no firman el papel y dicen esto es agilidad el valor que tiene para mí no es que se reúnan unas personas lo firman y el sagrado espíritu en las montañas literalmente que define todo lo que tenemos es la única vez que esos 17 han estado acuerdos tú les preguntas a cada uno de ellos qué es agilidad y cada uno te va a dar una respuesta distinta y su agilidad es mejor que la agilidad del otro y su marco es mejor que el marco del otro y la mía es la agilidad auténtica que es la que está un poco de anexo la mía es la que es auténtica si todos estaban de acuerdo en eso es por algo algo de valor tiene ese acuerdo algo de valor tiene ese punto común si no sabemos ni siquiera ese punto común creo que el primer paso hacia saber si la agilidad es buena o mala nos sirve nos sirve aplica o no aplica es saber ese punto común es saber qué queríamos resolver con esto es entender qué es agilidad otro término que salió mucho que yo sé que a ti te encanta es el de y qué es la agilidad para ti hoy 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 como que para mí y qué es la gravedad para ti como que para ti para ti en la gravedad me pregunta cuando pones tipo pila en la gravedad en el meetup que hicimos en Sevilla salió concretamente esta y la estuvimos debatiendo y efectivamente ya conoces mi punto de vista respecto de esto si cada uno tiene una definición de agilidad entonces esto agilidad no es nada es lo que cada uno decida totalmente de acuerdo y está llegando a una cosa que al final yo creo que yo soy también muy fan de ella y creo que al final es lo que pasa es que es ese tipo de recomendación o consejo o principio que es tan amplio que luego la gente se queda muy y que hago yo un lunes a las 8 de la mañana y es el volver a los principios estoy totalmente de acuerdo que lo que tenemos que hacer mira olvídate de si hay que cambiar el nombre o no céntrate en los principios en entregar valor de forma frecuente en escuchar a tu cliente en adaptarte a los cambios en colaborar en mejorar de forma continua y lo que necesites para hacer eso llámale como quieras y sigue un marco o no y utiliza tal herramienta o no céntrate en las prácticas técnicas o no todo esto está muy abierto siempre que te esté al final la brújula es me contribuye a entregar más valor me contribuye a mejorar me contribuye a adaptarme sí fantástico pero es que esto no es agilidad porque tú lo digas es decir porque es que no está en Scrum no está en XP no está en Canva no está en Less no está en SIP me da igual al final lo que pasa es que es verdad que los principios en general a la gente sobre todo estábamos hablando de distintos grados de madurez a gente que está al principio o a mitad de camino decir simplemente céntrate en los principios es muy muy abstracto y esto me lleva a una cosa que han mencionado que no quería dejar de subrayar que es el tema de las personas esta me ha sorprendido mucho y me ha gustado bastante las personas que tienen mucho éxito las personas que les ha ido muy bien las personas que lo están aplicando muy correctamente y entonces lo que dicen es nosotros ya estamos abandonando la agilidad porque es como porque nosotros esto ya lo hemos sobrepasado y esto a mí efectivamente siempre me causa un ostras de verdad de verdad de verdad cuando ya avanzas y cuando ya te va saliendo bien la solución es pues ya entonces dejamos de hacer cosas tengo gente que defiende el tema de que los scrum masters o los coaches deberían de tener un periodo determinado de acción con una empresa con un equipo hasta que el equipo entiende la forma de trabajar y que entonces ya pues me voy y luego siempre pongo el mismo ejemplo tú lo conoces porque aceptan muchas de las sesiones que eso oye cuando te vas a los deportistas de élite cuando te vas a un Michael Phelps no es que tienen un coach es que tienen siete es que tienen uno que les ayuda con la alimentación tienen uno que les lleva al gimnasio lleva uno que les lleva la técnica llevan otro que les lleva la psicología y yo creo que quizá una de las cosas que tendríamos que enumerar como razones de por qué nos hemos atascado es que las personas que acompañamos a las organizaciones en este camino de agilidad quizá tendríamos que haber avanzado siempre un pasito por delante de las personas a las que estábamos acompañando y creo que nos hemos quedado en muchos casos en ceremonias y que claro cuando el equipo aprende las ceremonias y han dicho ¿y qué más? y hemos dicho no, no, ya está tres preguntitas al día y cada dos semanas lista de problemas pues claro la gente se queda como pues es que esto a mí tampoco me da mucho entonces también has mencionado este elitismo en algunos casos que efectivamente lo que provoca es una respuesta de rechazo humana y emocional no sé si en este caso hay algo que hayáis hablado o hay algo que tú mismo pienses sobre cómo las empresas que realmente han avanzado y que realmente le den valor a la forma de trabajo que tienen llamando la agilidad o no pero cómo pueden hacer para también ayudar a todas las personas y acompañar a los que están en el camino y a los que se están encontrando con esas barreras para llegar a donde ellos están sí hay dos cosas de las que he mencionado que que menciono yo mucho también que es efectivamente tú coges a una persona que no ha visto esto en la vida y le dices toma el manifiesto ¿esto qué es? ¿y esto para qué es? y además coges a alguien que lleva a lo mejor cinco años trabajando en torno-ágiles o pseudo-ágiles y se lo das y no lo ha entendido evidentemente hay un esfuerzo que tiene que haber bien por parte de las organizaciones o bien de las compañías de las organizaciones o bien de esos hay el coche que ya están dentro o bien por las mismas personas de preguntarse constantemente si lo están entendiendo si están entendiendo lo que están haciendo y para qué es cuál es el objetivo de lo que están haciendo y cuál es el sentido de lo que están haciendo y aún así por mucha experiencia que tengas siempre está bien volver y siempre está bien releer y si te pueden formar mejor que mejor ¿qué ocurre? que formar tiene el riesgo de lo que hablábamos antes y si te formas alguien que no sabe o que su objetivo no es enseñarte sino que te certifique mañana porque a mí la empresa me ha pagado para que te certifique la certificación mañana o pasado no para que tú aprendas la empresa no me ha pagado para que tú aprendas la certificación del PM Instituto de Estilidad que tienen ahora pero no es para que tú entiendas yo tomo un approach muy distinto en mis formaciones que además la empiezo con una cita de Miyamoto Musashi que dice una vez que entiendes el camino de Racco lo ves en todas partes y es que una vez que entiendes la agilidad la ves cuando ves Scrum cuando ves Save cuando ves Less cuando ves Nexus cuando ves lo que sea dices vale esta parte sí esta parte dejaría aquí para mí son herramientas que tú al saber utilizar las conviertes en Agile o no pero tienes que entender la forma y entender ese camino y esa parte es la que falla mucho por la que yo creo que nos falta mucho a la hora de transmitir agilidad a la gente que empieza y que quiere aprender yo en los cursos que hago aquí viene gente de recursos humanos viene gente de IT support gente técnico y viene gente de muchos perfiles y se busca la forma de buscar ejemplos de encontrar ejemplos que les ayuden a aterrizar eso es una cosa que evidentemente copia buscar ejemplos que aterricen esa abstracción que te da el manifiesto que te dan las guías en ello también cuando utilizo el ejemplo de para que un Scrum Master o un Nile Coach utilizo mucho y soy fan del balancel de los 90 muy clásico de Jordan los 90 nadie le tenía que enseñar a Michael Jordan a jugar el balancel que esa es otra de las quejas es que yo no necesito un Scrum Master que me enseñe a aplicar el código que es queja clásica que también en la O salía mucho yo no necesito yo necesito alguien técnico que sepa más que yo de técnica para poder hacerme de manager pero es que el Scrum Master no es ese engineer en manager del que tú me estás hablando los Phil Jackson no le enseñó a Michael Jordan a ser mejor el balancel per se claro les ayudó a crear equipo les ayudó a ser autoorganizado les ayudó a lidiar con sus características personales les ayudó curiosamente con los individuos de la interacción correcto es que es un ejemplo muy bueno es un ejemplo muy bueno y si las personas que están viendo este vídeo no saben de la existencia de un documental que está en Netflix que se llama The Last Dance el último baile yo que no veo deportes por televisión y el balancel pues ni fun ni fa lo gocé muchísimo con esta serie documental que es increíble sobre la última temporada de los Chicago Bulls porque para mí yo creo que de visionado obligatorio para todos los que estamos en temas de equipos a nivel de liderazgo de equipos etcétera y creo que efectivamente es una metáfora excelente toda vez que la empresa y que las personas entiendan que hay un objetivo de crear equipos porque hay gente que dice que a mí yo lo que quiero es hacer mi peguita en mi esquina y que me dejen tranquilo que es como si en el baloncesto pues Jordan hubiera dicho yo por qué tengo que sincronizarme todos los días con Dennis Rodman y con el resto del equipo no me acuerdo ahora del nombre de todos los demás porque soy un desastre para estas cosas a mí dejadme que yo tire mis tiros libres y que mejore mi lanzamiento y mi salto y yo no tengo por qué hacer reuniones con el resto del equipo y entrenar con el resto del equipo y es como tío es que es un juego de equipo entonces ahí es decir yo es que ya he entendido el baloncesto y no necesito entrenadores y no necesito reuniones y no nos tenemos que sentar a ver vídeos del partido que hemos hecho y a comentarlo y a entender lo que ha pasado porque ese tiempo no estamos en la pista y no estamos jugando con el balón por tanto no estamos entrenando es como y es lo que nos está pasando mucho gente que piensa que en una daily o en una retrospectiva o en una planning no están trabajando están perdiendo el tiempo haciendo un paripé haciendo un teatrito terrorífico pues Rafa no te quiero robar más tiempo ni tampoco sabemos que luego los vídeos en esta generación TikTok y en estos tiempos de TikTok que nos toca cualquier cosa de más de dos minutos ya es complicado que la gente se lo enganche pero vamos a intentar que no irnos mucho de la cuenta alguna última cosa que nos quieras compartir respecto a si merece la pena seguir apretando y empujando esta idea tan bonita de la agilidad en nuestras organizaciones en un momento en el que además es tan desagradecido porque esto cuando en 2018 te tocaba ser o 2017 la transformación digital en un banco tú eras el Scrum Master pues a lo mejor ha sido un poco estrella porque era el momento de agilidad y tal y yo creo que ahora mismo mucha gente lo que siente es ese rechazo institucionalizado y generalizado que es un momento muy duro pensar que tú estás enfrentándote a esta opinión ¿qué les podemos decir a estas personas que están en las organizaciones y que están todavía intentando ver si merece la pena seguir remando por la agilidad? es difícil les diría lo primero 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 es sabemos lo que es la agilidad entendemos lo que es que sirve que dominio aplica que problemas intentaba resolver e intenta resolver y una vez que lo sabemos tenemos ese problema o esos problemas realmente necesitamos eso y si no lo sabemos podemos probar y ver qué tal podemos probarlo y ver qué sacamos de ahí y ver si no funciona si no funciona volviendo a la AOS muy brevemente hubo alguien que dijo oye trabajamos en administración pública ¿cómo podemos llevar la agilidad a administración pública? eso es muy difícil pero una de las cosas que le dije es a lo mejor no podéis llevar absolutamente todo la agilidad no es un documento lleva todo la agilidad es algo de lo que puede escoger elementos Agile no es un nombre es un adjetivo no es un sustantivo y como tal tiene un espectro es como ser alto tú puedes ser alto como The Rock puedes ser alto como Shaggy Ronin puedes ser alto como Xiaomi hay niveles de referencia eres alto relativamente a y eres ágil relativamente a si te vuelves más ágil de lo que eras antes eso es que has progresado eso es que has ganado y si te ayudas a resolver el problema estupendo intentas ir a ir por ahí a lo mejor no eres Yamín a lo mejor no pero oye aunque estamos he sido el primero que he dicho que estábamos intentando hacer la conversación hace unos años se dice el pecado y no el pecador me hablaba gente de un banco que habían ido a una conferencia de agilidad pues en España y entonces habían contado pues que ellos estaban haciendo releases cada seis meses y me dice y se nos rieron en la cara y nos llamaron de todo y nos dijeron que éramos lo peor y que éramos el imperio del mal y que teníamos que extinguirnos y claro esta persona me decía yo no vuelvo a un evento de agilidad nunca y claro la historia completa es esta gente hace unos hace año y medio dos años estaban haciendo releases cada dos años y ahora están haciendo releases cada seis meses ostras tío es un incremento de agilidad del 400% y cuando vas a contar lo súper orgulloso te encuentras con un nivel de desprecio y de de cinismo y de agresividad que lo que ha hecho es que mucha gente pues haya dicho oye pues nada pues no quiero volver a hablar de agilidad nunca más entonces yo creo que aquí la comunidad tenemos que enmendarnos un poquito la plan y darnos cuenta un poco de la gente a la que nos hemos dejado por el camino de esos momentos en los que quizá hemos salido un poco con antorchas y con los y con los picos y las palas y nos apetecía mucho porque yo siempre he sido también muy profeta del apocalipsis y muy de destruir mi época del kraken pero creo que tenemos que ser más conciliadores y hay mucha oportunidad de todavía recuperar a toda esta gente y quizá sí no con el con el evangelio y con las ceremonias y con el discurso dogmático sino más centrado en decir oye cuál es el problema que estamos intentando resolver cómo podemos ayudar a estas personas y ahí tenemos la cajita de herramientas de la que iremos sacando cosas esa agilidad orgánica de la que lleva Alan Siemens hablando 20 años y ojalá lo hubiéramos escuchado más más a fondo un saludo para Alan si en algún momento ocurre que escuche estos vídeos Rafa muchísimas gracias gracias por compartir la experiencia a ti y a todos los que participaron en esa sesión de la Jail Open Spain a todas las personas que organizaron el Jail Open evidentemente que es una currada importante y a todos los que viajaron hasta Tenerife para compartir y cómo te pueden encontrar las personas para seguir esta conversación y para contar más con tu punto de vista o para invitarte a más a Raos bueno eso es muy fácil de encontrar a Sobrad a Sobrad estamos mi hermano mi hermana y mis primos y yo es un apellido Navarro pero muy poco entonces a Sobrad en LinkedIn a Sobrad en Twitter arroba Agile Barman en Meetup me pueden encontrar muy fácil en Agile Sur que es el Meetup que estoy organizando ahora y bueno esas son las formas más normales de encontrar y seguramente pues aparte de eventos de Agile Sur pues en algún eventito y demás que suelen estar por allí dando vueltas y acosando a los speakers para hablar con ellos Estupendo pues Rafa de nuevo muchísimas gracias y hasta la próxima que algo nos inventaremos Muchísimas gracias a ti y deseando que llegues a la próxima un abrazo muy grande Gracias Gracias